¡Buenas a todos mapachitos! Vamos a continuar con Naruto, en el último vídeo, después de la pelea de Naruto contra Sasuke, al final Sasuke se fue, se lo llevó el que se hace llamar Uchiha Madara, y habíamos vuelto a la villa, porque nos habían informado de que, bueno, sabíais que Shunade estaba en coma, pues Shizune nos informó de que había salido del coma y teníamos que ir a verla. Vamos a ir cargando partida Y a ver qué tal Y a ver qué tal Y a ver qué tal Estamos otra vez aquí reunidos Ah, mira, tenéis ahí a Shunade Habló ¿Nos salvete? No, it's okay Pues van a esconder a los dos Y no van a dejar que vayan a la guerra Que bien poderoso ¡He he! ¡Histos de tiempo! ¡Naruto! Bueno, al final no han ido a ver a zonas de... No sé, salió aquí de repente ya. Entendido. Bueno, voy a seguir adelante. ¡Ah! ¡Naruto! No voy a ir a uno de ellos. Si hay otra vez... ¿Ves? ¡Haz! ¿Qué? ¿Naruto? 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 ¿Y por lo que me enseñas en la guerra? Para enseñarles... Si no, no me lo hagan. No lo hagan. Gai, Yamato, Aoba... Ustedes... Todos los todos los... ¡Naruto! Y empezamos el capítulo 3. Dos Jinchuriki. Esta es la preparación. Bien. ¡Todo pronto! Ah... Ok. Ir a la puerta oculta con Gai, con Gai. Cuando sigues páginas de cronología del mundo ninja, se añaden nuevos objetos a cronología del mundo ninja. Seleccionadas para jugar eventos pasados en cualquier momento. Vale Creo que va a ser más rápido que vaya por este camino Y aparte de aquí, esto parece una hucha Que no es dinerito No, por aquí Sí Qué bien me va el juego, sí, de verdad Con el otro programa con el que estoy grabando Vale, es que no hay nada Pues entonces, tenemos que llevar a Naruto a la isla esa Para esconderlo de la guerra No, no hace falta que compre nada Tengo comida y todo suficiente Que por cierto Sí, tengo la vitalidad altera Mira este ¡Gai! ¿Qué? ¿Tienes solo Gai? Sí, Aoba y Yamato todavía no están llegando ¡Suscríbete! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Yo te lo he dicho? Sí, bueno No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No Pues nada A luchar contra Gai Que dice que es entrenamiento, pero Que va, que va Ya sabéis como es Se va todo el día de arriba para abajo Naruto vs Gai A ver, no creo que me haya mucho tiempo Y acabaré con él en un segundo Atacar con 25 golpes seguidos Ok Ok Yo creo que los 25 golpes ya los es Rasegan Rasengan Y ahora Es por si acaso Esperemos seguro que sí Esperemos seguro que sí Y... Espera que voy a partiarse el mapa ¡No! ¡Qué bien! ¡No, y mira! Danato sigue pegando. Por si acaso... ¡Bien, hermano! ¡Gracias! Más puntitos Ahí está Yamato Ay, Auba ¡Nos vamos ya, Isla! Eso es, como decía ¿Cuál es la verdad que me parece que como un gran tipo de lucho a la vez que me siga claro, como una lucha al chino ¡Ah, como una lucha que era! ¡Nos vamos a reunirnos! ¡Suscríbete al país! ¡No, a la voz de la lucha! ¿Crees que esta la ley va a seguir? Let's go Primero, vamos a darle a un beso, Tobi No, ahora estoy llamando Madara Esto se ha entendido bien Kabuto Yakushi El ayudante de Orochimaru Esto si habéis visto lo anterior Y si habéis visto el anime o el manga o el store 2 Pues sabréis quien es ese hombre Aunque Naruto normal pues también salía Lo que pasa es que antes no estaba así como está ahora Esto es una técnica para los que no lo sabéis Así es Eso es, el artista de Orochimaru no tenía que usarlo Pero tú tienes tres personas Y ahora puedes que te hagas que todos los dos Si os preguntáis, porque a lo mejor hay alguien que se lo pregunta que es esa técnica, pues simplemente vuelve a la vida a los muertos. Por ejemplo, esos Takatsuki que murieron, pues éste digamos que los ha resucitado. Pero ya está en su lugar. El muertos no hay nada más que lo que tiene. El muertos no está en su lugar. El muertos no está en su lugar. ¿A qué estás haciendo? No, nada. Mi興amiento es muy simples de ser un gran artículo. Es el único que hay, ¿eh? Te deseo. Si me desespero, esto es... Aunque nunca voy a visitar por ti, además de que te encuentro. Es cierto, no te desespero. Tranquilos que no se va a ver No se va a ver quién es Y agradecería los comentarios por favor Que nadie lo ponga Yo me acuerdo cuando lo vi en el manga Tenía una curiosidad por saber quién era Y yo no sé cuántos mangas pasaron Pero pasaron bastantes Hachadas a ver quién era Y yo no sé cuántos mangas pasaron Supongo que ahora tenemos que coger a esta gente Ah ya hemos llegado a la isla Este hombre se ha mareado Ha 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 Venga vámonos nosotros Dejemos a este hombre aquí A ver si se pone bien Ir al alojamiento en Isla Tortuga Vale a ver quiero mirar una cosa Tengo La vida la tengo entera Por aquí hay otro camino No sé si me dejarán pasar Por lo menos suele haber también cositas No hay nada Tampoco No No me dejan pasar por aquí Un poco más adelante sí Pero ahora mismo tengo que coger por fuerza por aquí Todo lo más importante No digo nada ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Yama ha llegado a Monoha Yama ha llegado a Shukuba Pero... Ninja de la nube Ok, hay que seguir para adelante Gracias Yama ha llegado a Reyna Si Mi nombre es Yama ha llegado a Luzmaki Naruto ¿Verdad?, ¿no? Genki no i B-san y ii conbi ni nari so jana Ese hombre V-te A verda, Naruto todavía no la conoce ¿Nanda?, ¿No la yo no? ¿No es como esto? B-san tiene una Pocahugura en el pueblo de la cunidad B- Sen Mocahugura ¡Gracias! ¿Esto es el Kira B? Ahora tiene la soma, como puedes ver. Se la llevó. Él sigue ahí bailando. ¡Gracias! ¿Por qué? No lo sé. ¡Suscríbete! 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 Todo lo que dice, siempre lo hace al ritmo de... a su ritmo, ¿no? ¡Esto no va a volver! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡¿Por qué no es tan difícil?! ¡Nosotros no he dicho nada! ...Pero no es así, pero... ¡B! ¿Qué pasa? ¡B! ¡B! ¿Qué es eso? Yo me daré prisa en meditar. Pues vamos a seguir adelante, hacia la cascada, a meditar. ¡Hostia! ¡No! Un explosivo. Bueno, aquí hay un vendedor. Este da una misión. Un momento. Me siento río. Voy a coger, mira. Pajarito he dejado aquí dinero también. Allí tenemos una vasija. Y ahora, pues sí, voy a hablar con este. A ver si me cuentas. Me ocupo de las comidas de esta isla, así que me encargaré de cocinar. Pero me gustaría que los vecinos de la villa oculta de la hoja me ayudara a conseguir ciertos ingredientes. Mmm. Como ahora vive más gente en la isla, no estamos quedando sin un suministro. Por suerte aquí abundan los productos comestibles. Si das una vuelta seguro que encuentras comida enseguida. En isla tortuga puedes encontrar distintos tipos de comida. Si las reúnes y se las llevas a este ninja, te la cambiará por otros objetos. Se trata de una opción perfecta para conseguir objetos sin gastar dinero. Cuando encuentres ingredientes, tráemelo. No trabajarás a cambio de nada. Podrás conviarnos por otra cosa. Gracias por tu ayuda, ponte a trabajar. Creo que no tengo nada. A ver. Vamos a poner que sí. Oye, oye. Ah, ok. Pues nada, no tengo nada. Pues... Seguir por delante supongo. A ver qué hay aquí. En los hongos no hay nada nunca. Zanahoria súper dulce. Mira, a lo mejor ese ingrediente sirve. Voy a dárselo. Mira. No, eso no. Otro de la vasita. No hay nada. Si. Has entregado todos los ingredientes que entras en la isla. Vale, que me das. Es suficiente para preparar un plato completo. Venga, tío. Así de gran ayuda. Toma, me gusta cumplir mis promesas. Píldoras de tortugas. 50 millones de dólares. Bueno, pues eso. Simplemente le traes cosas aquí a este hombre. Y nada. Voy a... Voy a... Voy a dar partido en su blind. Vale. Y voy a seguir un poquito más. Estos dos a nada. Me tengo que subir por el tronco. Pajarillo. Me ha dejado dinero. Y este también. Todos los pajaritos sueltan diez ríos. Un mono. Ahí hay un tronco. Nada. Las hojas. Nada. La cascada. El hongo. Ya estamos llegando. Ahí está la cascada. ¿Ves a meditar? ¿Ves a meditar? ¿Ves? ¿Va? ¿Vas? 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 Te hair den? ¿Vas? ¿Vas? ¿No es tan oscuro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y os habréis imaginado que me voy a tener que enfrentar en la luz oscura? Pues sí, me tengo que enfrentar ahora a él Va a ser un combate normal Entonces hay que dar un poquito para ver otro combate chulo Como el del último vídeo Pues ahí vamos Y nada, eso Yo creo que... Comenzar combate Que vale la pena esperar a los combates chulos Pues... Naruto vs Naruto oscuro Mantener barra de vida al 60% ¿Cómo se me enfrento a mí mismo? No Mira el ratito Los dos media hora en ponerse bien Se lo devuelvo Moto ¿Qué pasa? Llega ¿Qué pasa? ¿Joe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ enormous? Se lo eché demasiado pronto, ahora si se lo podría hacer, y que me salga la secuencia esa, nada igual, tampoco será importante, o sea que... Le remato con un Rasengan y ya. Bien. Bueno, ya hemos vencido a la parte oscura de Naruto, y a ver qué tal, a ver qué pasa ahora. Yo no sabía de mí. Yo no estaba esperando de mí. Un poco no ha derrotado a Pain No se puede confiar. No se puede confiarme a mí. Si no, no se puede confiarme a mi. ¿Qué es lo que se puede confiarme? ¿Qué es lo que se dice? Es correcto, ¿no? Es lo que es tu sentimiento. ¿Qué pasa? Como le come la cabeza, no? No hay vuelta, ¿sí? ¿Puedes hacer Naruto? El tipo que cura la sombra Pues va a hablar otra vez con Killer B No sé si tengo que llevarlo yo a algún sitio o simplemente aparecerlo Buscar a Killer B en Isla Tortuga Pues después de todo esto vamos a ir dejándolo por aquí Y ya en el siguiente vídeo buscaremos a Killer B A ver si nos entrena para poder controlar al QB Voy a coger aquí el hongo este De nada Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego